Madre del perico Aquí has Una Widow, una H y nadie la carga Pero los otros, que están del sniper ahí arriba La Moira arriba del... Ya está, ya está ¡Hijos de puta! ¡Pero! ¡Morirse! ¡Morirse! ¡Como! ¡Morirse! ¡Hola! ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¡Jaja! ¡Necesito cura! ¡Muy mal! ¡Morí! No permitiré que nadie se interjonga en el camino del progreso ¡Aquí! 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 ¡Que vaya que te pillen ¡Aquí! ¡Nope! El poder de la destrucción Se está metiendo contigo, el inútil ¡Llevaré la carga a su destino de una pieza! ¡Esa tortuga! ¡Llevaré la carga! ¡Llevaré la carga! ¡La carga se mueve! ¡Incrotegedla! ¡Llevaré la carga! ¡Llevaré la carga! ¡Llevaré la carga! ¡Llevaré la carga! Iba a tirar la ulti Jugada destacada Hola, pero si ya me he hecho Una triple, ¿no? El mejor jugada me la han robado Era la mía He matado a Hanzo Antes de que he tirado a la ulti Que le he dejado con cara Luego me he cargado dos Y la torreta me ha matado Ha sido por la torreta Ha quedado mal Ha estado muy divertido